La pintura de pintura Aprendí a revocar, aprendí a hacer varias cosas. Estamos construyendo de nuestras propias casas. La provincia de Formosa, capital, en el barrio Sagrado Corazón de María, el cual en la que habla es directora de la Escuela 426, maestro rural. Es una comunidad muy humilde, muy carenciada. La verdad que es un placer poder estar haciendo música acá para gente que viene realmente con el ánimo presto para escuchar esta música. Lo que espero es seguir ampliando conocimiento y estar en evolución. Mis expectativas es crecer y evolucionar. Salimos sorteados en la casa, que es esta casa, la de la esquina. Eso fue un milagro, yo creo. Siempre es algo, un sueño, es algo que uno espera realmente, uno quiere con tanta ansia y menos con la situación económica que nosotros vivimos. Y hay un ángel, sí hay un ángel, realmente hay un ángel que siempre está. Que hay que esperarlo. Mi nombre es Alicia, Beatriz Aranda. Soy electricista, medio oficial. A mí me pasó en el colegio de mi hijo. ¿Qué haces? Al estudiante de la Bahía, no, no, para, para. Pero los que me he estremecido Aprendimos mucho y estamos aprendiendo un oficio para tener algún trabajo digno para nuestros hijos. Mi nombre es Karina y vine acá el miércoles. Terminé dándole luz a mi hija, que es María Luján. Mi bebé está muy bien, yo también. Estoy muy contenta. Y los miro a endurecerse mascando carijos Me estremeció porque era mi abuela además Me estremecieron mujeres Que la historia anotó entre laureles Y otras desconocidas gigantes Que no hay libro que las aguante Me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Y me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Pero los que me he estremecido Hasta perder casi el sentido Los que a mí más me he estremecido Son tus ojos y tus migas Son tus ojos y tus divinos Pero...